Adolescentes, 14 y 12 años. Tengo 14 años de servicio. Soy maestra. Mi formación la llevé a cabo en la normal superior. Fui licenciada en especialidad de biología. Muy orgullosa de la institución que me formó y muy agradecida con los maestros que influyeron para ser lo que soy. Estamos trabajando una propuesta muy interesante para fortalecer la lectura, para fortalecer la educación, la lectura, utilizando las instalaciones que ya hay en nuestra ciudad, dotar de cuentos cortos con muchos mensajes positivos para que sea una lectura que pueda andar de mano en mano, que sea reutilizable y que nos sirva a todo el mundo para llenar de mensajes positivos a la ciudadanía, tratando obviamente de apoyar la lectura para que esto nos dé mejores rendimientos en la educación y los mensajes positivos para apoyar y tratar de recuperar el Chihuahua que nosotros queremos y el Chihuahua que... Lo poco que hemos trabajado son... nos hacen solicitudes en cuanto a que los recursos que el ayuntamiento está capturando sean aplicados realmente y favorezcan el desarrollo de la sociedad en general, de la ciudad y sobre todo de los sectores donde, pues, dentro de nuestra ciudad hay sectores los cuales ni siquiera cuentan con los servicios básicos.